Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Aspinosa. Gracias de nuevo a Hugo y a Nicolás por esta invitación y poder compartir esta charla con ustedes. El día de hoy quiero traer esta charla y son las perlas quirúrgicas que yo considero claves para no morir en el intento cuando vayamos a realizar la técnica del GAT. Entonces, ¿qué significa GAT? GAT significa trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopia. Es un tipo de procedimiento mix que fue escrito por primera vez por el Dr. Davinder Grover en 2014, el grupo de Texas, un grupo en Texas, en donde ellos demostraron que el GAT era igual de efectivo que la trabeculotomía AVE externo. cuando hablamos de trabeculotomía en 360 grados, pero en este caso con un abordaje vía AVE interno o por gonioscopia. La idea del día de hoy, como les decía, es compartir estas claves que yo considero importantes para poder llevar a cabo el procedimiento. Entonces, inicialmente, el instrumental requerido es importante, ¿ok? Y no es un instrumental tampoco una cosa anormal. Necesitamos un cauterio de baja temperatura para preparar la sutura. Un micrograsper de estos que usan en retina de 23G para manipular la sutura en cámara anterior. La sutura es un Pro-Lene 5 o 6-0, dependiendo de la preferencia. Yo uso 5-0. El gonio lente, yo tengo un gonio lente de Gil, pero el de su preferencia realmente. El viscoelástico cohesivo, digamos un hialuronato, visco pesado y más que todo es lo que uso. El NBR blade de 23G es lo que uso para hacer la goniotomía nasal, aunque se puede usar también una aguja de 25G. Un cuchillete 15 grados para hacer las incisiones temporales para el abordaje, digamos, con los instrumentos y, digamos, la lateral por donde va a entrar la sutura. Y una pinza de relojero y un Force 0.12 para manipular la sutura externamente. Entonces, la visualización es importantísima. Fíjense este caso. Es un caso de un fellow en donde, en un mismo caso, vemos varias cosas. Vemos burbujas dentro de cámara anterior, burbujas en la interfaz, a mucha presión con el gonio lente que hace pliegues en la córnea. Un grado de inclinación incorrecto que no permite, como tal, abordar el ángulo de forma correcta. Este es el grado de visualización o el grado de inclinación que se necesita. Una imagen o un faz del iris que nos permita manipular el ángulo de forma correcta, hacer los cortes de forma correcta. Esto es algo que hay que practicar previo a iniciar con la técnica. Porque yo pienso que el 50% de las mix, digamos, el aprendizaje va en esto. Ya lo demás es mucho más fácil. Para obtener el grado de inclinación ideal, tenemos distintas aplicaciones en los teléfonos móviles en donde podemos adaptar el grado de inclinación y hacer marcas en el microscopio. Para el viscoelástico, digamos, esto es clave para la visualización. Entonces, yo, como les decía, uso cohesivo tanto para crear espacio como a generar taponamiento y que la sangre no me moleste. Inclusive apartar la sangre para obtener mejor visualización. Y para la interfaz, cohesivo, dispersivo, lo que quieran realmente. Las incisiones no pueden ser muy en el limbo porque lastimamos los vasos del limbo. Y entonces eso va a interferir con la visualización. La primera temporal hacia el ángulo y la segunda incisión por donde levanta la sutura en dirección, digamos, pasamos unas tres horas aparte del ángulo nasal en dirección hacia ese ángulo nasal y no tan amplia porque si no la sutura baila. La sutura, el problema es 560. Fíjense que con el cauterio nos acercamos un poquito y ella va a adoptar esa forma como en hongo, como en roma. Entonces, esa es la punta que queremos para que navegue en ese shlem fácilmente. Luego, marcar la sutura. O sea, rodeamos los 360 grados del limbo con la sutura como para marcar y poder saber cuándo la sutura debería estar llegando o haber navegado a los 360 grados del shlem y evitar así falsas vías. Entonces, fíjense ahí cómo llegaba a la marca y la sutura llegaba. Bueno, la agoniotomía, este paso es clave, tiene que ser lo más superficial posible. Entonces, yo apenas abordo con la puntica un poquito y ya hago una agoniotomía que no sea muy amplia. Deprimo el labio y entonces vemos esa pared blanquecina posterior del canal de shlem. Ese blanco perlado es característico como para saber que ese es el punto en donde vamos a abordar el ángulo. Entonces, ya pasamos a la parte de la canalización y la trabeculotomía. Ya habiendo creado nuestra agoniotomía, nos vamos por esa misma zona y empezamos a meternos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tomadas no tan largas para evitar que se doble la sutura. Y cuando obtengamos resistencia, que ahí vamos a ver, yo lo voy pasando poquito, poquito a poco en dirección hacia el ángulo. Algo importante es agarrar con la punta del grasper y no con el cuerpo. Veo que los pelos hacen mucho eso. Agarran con el cuerpo y rasgan toda la pared del ángulo pudiendo crear desgarros en la décima. Entonces, ahí luego agarramos la sutura, la llevamos bien al centro con buen agarre y con la relojero vamos a tomar por el otro extremo, el extremo que inicialmente entraba al ojo. Y creamos entonces la trabeculotomía en los 360 grados. O sea, nada realmente complicado. Entonces, ¿qué pasa cuando la sutura no, digamos, le damos, le damos y no pasa? Entonces, fíjense, acá yo le doy e inclusive me la rebota. ¿Qué hago yo en estos casos? Entonces, fíjense, ya van a ver, no me da. Agarro la sutura, la llevo hacia la incisión temporal donde, digamos, donde estoy entrando con el force para crear una trabeculotomía parcial. Y ya luego, entonces, con el relojero voy a terminar la trabeculotomía. ¿Qué gano con esto? Que cuando yo ale con el forceps no se deslice, sino que siga ese vector y que haga la trabeculotomía. Porque si no, si lo hago directo puede que se deslice y no me hace la trabeculotomía. Ahí entonces me voy con una incisión por el otro lado como para abordar, digamos, en sentido horario y no antihorario. Como ven inicialmente abordado. Y entonces ya es básicamente lo mismo. Le doy, le doy, le doy. Aquí la sangre puede molestar un poquito porque, claro, como ya hicimos un poquito de trabeculotomía por la incisión, se me mete sangre en la interfaz. Pero bueno, en el peor de los casos, lavamos el lente y ya. Entonces fíjense que ya ahí llega por el otro lado y uno toma la sutura, la lleva al centro y ala con la relojero por la sutura que inicialmente entró. O sea, básicamente la técnica sería la misma. Yo particularmente me gusta hacer 360 grados, aunque fíjense que yo inicialmente hice 180 grados y fácilmente lo pudiéramos dejar así. Entonces, ¿cuáles son las claves en resumen? Primero, tener el instrumental correcto, como les había mostrado ahí en la imagen. Segundo, la visualización. Y para mí, el 50% de la curva de aprendizaje va en la visualización. Entonces, si pueden practicar eso mucho, 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 realmente ya van a obtener, cuando entren al GAP va a ser mucho más fácil. También las incisiones que no sean tan en el limbo para evitar el sangrado y la molestia con la interfaz con la sangre y el disco elástico mezclado. Que la incisión por donde entra la sutura no sea muy amplia para que no baile la sutura. La punta de la sutura que no sea ni muy gruesa ni muy fina, porque cuando es fina también rasga y toma falsas vías. El marcado de la sutura para detectar una falsa vía cuando debería haber ya navegado a los 360 grados. La agoniotomía es clave, lo más superficial posible, para evitar esas falsas vías. Porque cuando introducimos muy adentro, ella se va por dentro de la esclera hacia espacios supercordideos muchas veces. Y para la pasada, pasadas no tan largas, más bien cortas, como para evitar que se doble la sutura. Y lo que les decía, evitar agarrar la sutura así porque rasgan todo el ángulo, sino más bien con la mera punta. Espero que esto les sirva. Realmente son como las claves que yo más que todo me enfoco con los fellow. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Pueden seguirme y para cualquier duda me pueden ubicar. Realmente yo estoy abierto a que me pregunten. Me encanta compartir conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.